¿Qué pasaría si...? No, eso no serviría. ¿Qué tal si...? En lugar de... No, eso tampoco funcionaría. Oh, creo tener otra idea. ¿Qué tal si...? ¡Hola, niños y niñas! Intento resolver un problema. Busco una mejor forma para que los exploradores nos llamen cuando necesitan ayuda. Y como podríamos estar lejos de ellos, busco la forma más fácil para que nos llamen, en lugar de que nosotros caminemos por todo el parque con nuestros pequeños radios. Estos son útiles cuando los exploradores se encuentran cerca, pero cuando están lejos, no los escuchamos. ¿Mm? Oh, eso es una gran idea. ¿Ordenar un radio más grande? ¡Excelente! Conozco el lugar perfecto donde ordenar uno. Ellos tienen todo lo que te puedas imaginar. Y el envío es de solo dos días. Muy bien. Aquí vamos. ¿Ejercicio? No, eso no es. ¿Ejotes? No, no, eso no es. ¿Elefante? Definitivamente no. Oh, ahora sí. Emergencia Sistema de Radio. Ese es el aparato perfecto para escuchar a los exploradores por todo el parque cuando piden ayuda. Voy a llamar ahora mismo. Hola, ¿hablo a Flashy Shipping? Sí, me gustaría ordenar un sistema de radio de emergencia. ¿Tendrá algo más rápido que el envío de dos días? ¿Puedes enviarlo en dos segundos? Oh, eso suena genial. Gracias. Debe ser Bobby. Voy a comprar más semillas de pájaros. Ese mapache travieso se terminó todo el alpice, comió tanto que lo regresamos rodando al bosque. Miren, es John el cartero. Hola, Ranger Joel. Aquí tengo un paquete para ti. Y también tengo dos cartas. Gracias, John. John entrega el correo a todas las estaciones de los guardabosques. Estas cartas con preguntas son de nuestros exploradores que vinieron la semana pasada. ¿Podrías ayudarnos a contestarlas? Claro. Tenemos una de Tomás de Los Ángeles, California, preguntando, ¿Jesús quería morir en la cruz? Absolutamente. Él vino a morir a la cruz. Cuando nació, dijeron que Él vendría para ser nuestro Salvador y salvarnos de nuestros pecados. Y eso solo podía suceder si moría en nuestro lugar. Qué importante información. Tenemos otra pregunta de Axel desde Minneapolis, Minnesota. Él pregunta, si Jesús nunca cometió un crimen, ¿por qué fue arrestado? Los líderes de Israel lo arrestaron porque pensaron que eran buenos y Él les dijo que eran malos. Y lo odiaron por eso. Pero eso fue lo más importante que les pudo haber dicho. Porque al decirles que eran malos, les pudo decir cómo obtener el perdón de sus pecados. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo ser perdonado de mis pecados? La respuesta a eso es, tú vienes a Jesús. ¿Qué significa eso? Tú crees en Él, como tu Señor y Salvador, y le pides que te perdone de tus pecados y que viva en tu corazón. Wow, excelente respuesta, John. Gracias por venir y gracias por entregar este paquete tan importante. Sí, no sé qué hay dentro. Diviértete. Muchas gracias. Wow, es el nuevo sistema de comunicación para ayudar a los exploradores. Es increíble. Wow. Fabuloso. Oh, no. Oh, no. Eso se ve muy complicado. No creo que pueda descifrar todo esto. ¿Qué voy a hacer? Necesito ayuda. Algún experto. ¿Has necesitado pedirle ayuda a un amigo? ¿No es genial que tengas amigos que puedan ayudarte? Cuando no sabes cómo hacer algo, pedirle ayuda a otros es una gran idea. Llamemos a mi amiga ahora mismo. Hola, Sara. Habla Ranger Joe. Mi nuevo sistema de radio de emergencia llegó, pero no puedo instalarlo. ¿Podrías ayudarme? Excelente. Hasta pronto. ¿Quién será? ¿Será Bobby? ¿O tal vez Sara? Sí, es Sara. Sara trabaja con nosotros y nos ayuda en diversas cosas. Nos va a instalar nuestro sistema de radio para emergencia. Hola a todos. Entonces, ¿dónde está el radio Ranger Joe? Aquí está, Sara. ¿Podrías explicar lo que es un sistema de radio de emergencia? Por supuesto. Este sistema de radio de emergencia es mucho más fuerte que nuestros walkie talkies y puede escuchar los mensajes de los exploradores de todo el parque. Si se lastiman o se pierden, pueden llamar por ayuda en sus radios y seremos capaces de comunicarnos. Aunque los exploradores estén lejos, es como si estuviéramos allí. ¿Saben? Es muy similar a cuando oramos. Si nos sentimos solos o necesitamos ayuda, podemos orar a Dios y Dios nos escucha. Y así sabemos que no estamos solos. ¿Sabes qué es mejor que el radio? Que como pueblo de Dios, tenemos a Dios. Y con Él nunca estamos solos, porque Dios mora con nosotros. Eso es muy cierto, Ranger Joe. Bueno, Sara, ¿podrías mostrarnos cómo funciona esto? Claro. Esta luz roja te hace saber que el radio está encendido y listo para recibir transmisiones. Y cuando estés listo para hablar con alguien, mantén presionado este botón. ¿Cómo lo probamos? Veamos. Ahí. Debe estar listo. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Escucho algo. Escuchen, con atención. ¿Escuchan algo? No, ABC. No, quiero decir A-A-E-O-U. No, no, no. Eso no es A-S-U-V. No, eso no es. ¿Cómo es? ¡S-O-S! ¡S-O-S! ¿Alguien me escucha? ¡S-O-S! ¿Qué podría ser? ¿Podría ser Bobby? Bobby, suena tu voz. ¿Eres tú? Espera, hay un poco de interferencia. Déjame intentar mejorar la señal. Buen trabajo, Sara. Aún los mejores aparatos nos pueden fallar. Pero Dios nunca nos falla porque podemos ir a Él en oración sin ninguna interferencia. Ya lo tengo. He aislado la matriz de interferencia y calibrado el transmisor. Inténtalo ahora. Bobby, Bobby, estás ahí. Puedes escucharnos. ¿Ranger Joe? ¡Oh, gracias a Dios! Pensé que estaría solo y que nadie me escucharía. Estoy perdido, Ranger Joe. Y no puedo encontrar el camino de vuelta. No estás solo, Bobby. Aquí estamos para ayudarte a llegar a salvo a casa. Bobby, recuerda de seguir el ejemplo de Jesús cuando oró en momentos difíciles. Ok, Ranger Joe. Gracias por tu ayuda. Bobby, ahora Sara y yo usaremos el mapa para guiarte de regreso a casa. ¿Podrían también ayudarnos a guiar a Bobby de regreso? Gracias. Sabía que lo harían. Sara, ¿puedes buscar el mapa mientras yo organizo aquí? De acuerdo. ¿Pueden ayudarme a encontrar el mapa del Ranger Joe? ¡Ah, ahí está! Gracias por su ayuda. Muy bien, Bobby. Vamos a ayudarte, pero tenemos que averiguar dónde estás. ¿Puedes describir lo que hay a tu alrededor? ¿Qué es lo que ves? Ah, árboles. Hay muchos árboles y polvo. Hay más polvo de todo el que he visto en toda mi vida. Bien. Todavía estás dentro del bosque. ¿Hay más detalles que nos puedas dar? Estoy parado justo debajo de una gran nube blanca. Bobby, eso todavía no me ayuda. Sé más específico, Bobby. Ok. Específico. La nube se parece a un elefante que Ranger Joe consiguió en su viaje a Nepal y que está en su escritorio. Bobby, ¿puedes ser más específico? ¿Ves algo como un arroyo, una colina o alguna montaña? Creo que escucho un arroyo. Oh, y veo una roca más delante que puede ayudarme. Bien, Bobby. Entonces quédate en esa roca. No te muevas. Bobby dijo que él ve una roca y que puede escuchar un arroyo. ¿Nos ayudas a buscar esas referencias en el mapa? Genial. Ahora, al parecer, veo un par de puntos de referencias donde él podría estar. Hay distintas rocas y varios arroyos. ¿Cuál es la roca cercana de un arroyo? ¿Crees que es esta? ¡Tiene que ser! Esa roca es la más cercana a la corriente, así que Bobby debe estar aquí. ¡Lo encontraste! Sara, ¿crees que puedas encontrar a Bobby ahí? Por supuesto. Sé exactamente dónde es. Bobby, voy en camino. Regreso pronto. Gracias, Sara. Gracias, Ranger Joe. Te espero aquí. ¡Qué alivio! ¿Quién diría que la primer persona a la que ayudaríamos con nuestro nuevo sistema de radio de emergencia sería Bobby? Gracias a ti lo encontramos. Y cuando me levanté, yo me di cuenta que estaba tan lejos del camino que... estaba tan perdido. Gracias a Dios que regresaron los dos a salvo. Sara, ¿fue difícil encontrarlo? No, no hubo ningún problema, Ranger Joe. Bobby estaba exactamente donde pensábamos que estaría. Bobby, estoy tan agradecida de que te quedaras ahí para poder encontrarte. ¡Buen trabajo, Bobby! Es tan importante quedarse en un mismo lugar, especialmente si estás perdido y alguien te busca. Si te mueves, será muy difícil encontrarte. ¡Exactamente! Estoy muy contenta de encontrarte y que estés a salvo, Bobby. Pero la próxima vez, procura quedarte en el camino. Bueno, Ranger Joe, me gustaría poder quedarme más tiempo, pero tengo que salir a instalar otro sistema de comunicación más adelante. Gracias por tu ayuda, Sara. Instalaste el radio y encontraste a Bobby. Ha sido un placer poder ayudarles. Adiós, Bobby. Adiós, Ranger Joe. Bye, Sara. Gracias otra vez por rescatarme. Ranger Joe, no vas a creer lo que me pasó. Dime qué pasó. Bueno, venía de regreso de la tienda y tenía las semillas, ¿ok? Caminando por el camino, vi un helecho. Un helecho especial. Y era enorme. Y era así de grande. Y estaba súper verde. Y sé que es tu color de helecho favorito. Y tenía puntas espinosas. Y dije, hey, debo llevar esto a la colección de Ranger Joe, porque no era como las que ya tienes. Entonces salí del camino para tomarlo y me resbalé. Y luego caí por la colina y las semillas volaron por todas partes. Y todos los pájaros del mundo vinieron a comer las semillas y empezaron a atacarme. Y luego hacían sonidos extraños como... Y luego yo... Ranger Joe me asusté y corrí y al mismo tiempo estaba perdido. No traje nada de semillas, Ranger Joe. Lo siento. Espero no estés enfadado. No estoy molesto contigo, Bobby. Estoy agradecido de que estás a salvo. Tuviste una tremenda experiencia. No creo que todos los pájaros del mundo te atacaron. Pero de seguro había muchos. Seguro que sí. Te digo algo... Me di cuenta que estaba perdido y... Me asusté tanto. Me sentí tan solo. No sé qué hubiera pasado si tú y Sara no me hubieran encontrado. Pero ¿sabes qué? Recordé lo que la Biblia dice. Recordé que dice que... Si oramos a Dios por ayuda, Él es fiel para escuchar nuestra oración. Eso fue lo que hice. Y me sentí mejor. Fue cuando recordé que tenía mi radio y pude llamarles y me contactaron. Bobby, estoy tan contento de que puedas recordar las verdades de la Biblia. Como el poder orar en tiempo de necesidad y también agradecerle a Dios por mantenerte a salvo. O sea que la oración puede ser más que pedir cosas a Dios. Así es. La oración es mucho más. Es la forma en que nos comunicamos con Dios. Orar es confiar en Dios. Orar es alabarle. Orar es confesar nuestros pecados y pedirle perdón. También le pedimos a Dios por cosas según su voluntad. Y oramos por el pueblo de Dios. Aquí hay un ejemplo. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón oró a Dios por sabiduría cuando no sabía qué hacer. ¿Recuerdas nuestra lección de hace unas semanas? Salomón oró a Dios por sabiduría para guiar a su pueblo siendo él el rey. Y Dios respondió a la oración de Salomón dándole sabiduría. Salomón le agradeció a Dios por mantener su palabra. Él alóó a Dios por su fidelidad, misericordia y un amor leal hacia Israel. Entre tantas cosas. Todos estos agradecimientos eran parte de la oración de Salomón a Dios. ¡Wow! Al igual que Salomón alabó a Dios por esas cosas, también puede hacer eso. Veamos, podría alabarlo por cuidarme. Podría alabarlo porque tú y Sara me localizaron usando el sistema de radio de emergencia. Podría alabarlo porque tú y Sara sabían exactamente dónde encontrarme, incluso por escuchar mis oraciones. Exactamente, Bobby. Podemos orar a Dios agradeciéndole por todas esas cosas. Pero la oración de Salomón no se quedó ahí. Él también pidió que Dios continuara escuchando las oraciones de su pueblo y pedía misericordia y perdón por los pecados de Israel hacia él. Podemos ver que la oración de Salomón a Dios era por el perdón. Entonces Dios quiere que le digamos las cosas pecaminosas que hemos hecho. Sí, Él quiere que confesemos nuestros pecados y que pidamos perdón. Yo no sabía que confesar mi pecado y pedir perdón fuera tan importante. Sabía que tenía que hacerlo, pero no sabía que Dios quería que lo hiciera. Ranger Joe, ¿tú crees que Dios se canse de escuchar a su pueblo hablarle todo el tiempo? Buena pregunta, Bobby. Dios nunca se cansa. Él quiere que le hablemos y quiere que su pueblo ore y se comunique con él tanto como ellos puedan. Le agrada cuando oramos y nos pide que lo hagamos. Me alegra que podamos comunicarnos con Dios a través de la oración. Gracias por explicarme, Ranger Joe. De nada, Bobby. Bobby, dime qué traes ahí en tu mochila. Oh, es en realidad la razón por la cual me perdí en el primer lugar. Aquí está el lecho que te conseguí. Oh, Bobby. Mira lo que has traído. Es una especie increíble. Es una Ethereum Felix Femina. ¿Qué? Deja de decirlo nuevamente. Es una Ethereum Felix Femina. ¿Eter? ¿Eter? Ethereum Felix Femina. Felix Femina. Muy bien. Yo sé que es difícil. Niños, ¿pueden decirlo? ¿Quieren intentar? Juntos conmigo. Ethereum Felix Femina. Creo que lo tengo. Ellos también. ¡Buen trabajo, niños! Bobby, la próxima vez no tomes cosas cuando estés en el camino. Son reglas de los guardabosques. Debemos dejar las cosas donde se encuentran en la naturaleza. No dejes rastro. Es cierto, Ranger Joe. Perdón por tomarla. Espero me perdones por romper las reglas. Claro que te perdono, Bobby. La próxima vez solo tomaré una foto. O quizá haré un dibujo. Esa es la mejor idea. ¿Sabes, Ranger Joe? Estoy muy agradecido por ese sistema de radio de emergencia. Cuando supe que estabas tú del otro lado, comencé a estar tan tranquilo solo de escuchar tu voz. Me ayudó a no sentirme tan solo. Yo también estoy agradecido por el sistema de radio. Solo recuerda que nunca estuviste solo. Dios siempre está con sus hijos. No importa que tan solo o confundido te sientas. Él está contigo todo el tiempo. Sí, sé que la Biblia dice que Dios está en todas partes. A eso te refieres, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que Dios habitaba en un templo con su pueblo. Era un lugar específico donde ellos le adoraban. Sin embargo, Dios no moraba con ellos como ahora Él vive con nosotros. Espera. ¿Cómo pudo Dios no estar con su gente? Buena pregunta. Es porque Dios es santo y perfecto. Y los israelitas continuaban en su pecado. Y Dios permaneció separado de ellos. De hecho, el sacerdote solo entraba en el lugar santísimo una vez al año. Fue solo cuando Jesús vino a la tierra y murió como el sacrificio perfecto que la relación entre Dios y el hombre fue restaurada. A causa del sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo ahora habita en el interior de los hijos. Dios ya no vive en el interior del templo. Ahora Él vive en aquellos que se arrepienten y creen en Él. Es fascinante, Ranger Joe. Siempre pensé que los israelitas tenían la misma relación con Dios que tenemos hoy. Y me hace estar aún más agradecido por el sacrificio de Jesús. Es bueno saber que Dios siempre está con sus hijos, en todas partes. Y esa es otra razón por la que podemos alabarlo. De acuerdo, Bobby. Me encanta hablar con ustedes sobre Jesús y la Biblia. También hablar sobre las diferentes cosas que vimos hoy. Ahora que tenemos el sistema de radio trabajando, no puedes esperar para oír todos los tipos de preguntas que los exploradores podrían hacernos. Si tienes alguna pregunta para nosotros durante la semana, estaremos recibiéndolas en nuestro radio. Pregúntales a tus papás de cómo enviarnos un mensaje. ¡Wow! ¿Quieres decir que los exploradores de todas partes pueden enviar un mensaje en esta radio? Seguro, Bobby. Estaremos esperando los mensajes que nos mandarán la próxima semana. Bien. Oh, Ranger Joe. Ha sido un gran día. Me iré a casa y a bañarme. Pero, oraré por protección en mi camino a casa. Y cuando llegue a casa, voy a alabar a Dios. Bobby, yo también estaré orando por ti. Cuídate y hasta pronto. Gracias, Ranger Joe. Nos vemos pronto. Estoy tan contento de que hoy instalamos el nuevo sistema de radio. Debido a eso, pudimos encontrar a Bobby y traerlo a la cabaña a salvo. También aprendimos valiosas lecciones. Aprendimos que la oración es un maravilloso regalo de Dios que nos permite comunicarnos con él. Al igual que Salomón, a través de la oración podemos alabar a Dios, confesar nuestros pecados, pedir a Dios perdón, orar por cosas de acuerdo a su voluntad y pedir por el pueblo de Dios. Al orar, mostramos nuestra confianza en Él. También aprendimos que Dios siempre está con los que ponen su confianza en Jesús. No importa que tan solos y asustados estemos, Dios siempre está con nosotros y Él tiene el control. Qué asombrosas verdades. Bueno, niños y niñas, esperamos sus preguntas. Asegúrense de volver la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto.